5, 6, 6, 7, 8 ¡Adiós! ¡Qué bueno! Al final se hace con el set ¡Por fin! 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 ¡Oh, sweet! Y Nicolas Almagro está en el... 27 años, número 39 del mundo ¡Bravo, Nico! La que acaba de meter, Nico La que acaba de meter Estirándose Vaya revés que ha metido aquí Porque para meter esa bola hay que ir a por ella Hay que quererlo, como decías tú ¡Bravo, Nico! A la línea A la línea, que dos tiros De esos... Increíbles... Inverosímiles Esta que va a meter ahora es dificilísima Ahí a bote pronto Pero ha estado ahí... 30-0 Cuenta... El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 Es muy fluido, es muy rápido. Giraldo es serbiendo mucho mejor que incluso me ha dado el crédito. ¡Beautiful! En esta superficie, si tienes dos disparos, esos serbos y un backhand o forehand, te permite dictar y construir el punto. Así que usar el serbio para obtener la respuesta, y luego usar tu weapon, porque tienes todo el día para correr y hacer tu favorito. ¡Bien! 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 How good was that! Look at him move the single-handed backhand around, he's going side-to-side, he's creating great angle by going cross-court with the ball and then you give him a little bit of room up the line, boom Baird ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, sweet! When he hits it properly, it's like a laser. Tres de bolas. Textbook stuff. Textbook. Textbook. ¡Gracias! Перевод слева по линии И мяч попадает В плотную Отличный удар слева Такой выверенный Осторожный Но сумел собраться Альмагра И включить голову Начать думать на корте И сразу стало получаться у него гораздо лучше Зарабатывает брейкпоинт Николас Ну и... Отчаянный все-таки парень Николас Альмагра Решился на очень сложный удар Через коридор слева Мяч летит в самую линию И... 4-3 4-3 Заключается еще и в том Что он ведет Альмагра Столь нужные в этот момент Не попадает Тел wasn't Идем В чем 3-4 Разгустим Столь Истор can't В чем Как Выф Управлен Кутюрь В кухне Всь Кутюрь ВКУya Кутюрь 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 ¡Suscríbete al canal! Lo más importante de Nicol. Es un brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, what a shot It's an audacious attempt Given the circumstances Should have been stopped earlier Because of the light They were almost playing In minors helmets By the end of it Stopped at 5-3 Oh, that's terrific Oh, no Oh, you got back You are kidding me No Smash Of the racket of Wawrinka I think he closed his eyes And turned his back here He did He turned his back It just happened to hit Smash